Al abrir la puerta de mi hogar, luego de tan duro batallar En medio del humo y el trajín veo a mi gente seguir Así va diciendo el poblador, de una choza en Villa El Salvador Y aunque su salario no da más, no da un solo paso atrás Sale muy temprano a laborar, luego de tomar un té con pan Y en dura faena ha de ganar un miserable jornal Su mujer cansada de lavar, le dice cariño ¿Cuál será el futuro que habrán de tener nuestros hijos al crecer? Música Penuria no hay más ingrata que verme obligado en años A vivir en chopalatas de cartón, estera y cañas Me veo preso en las carras de esta maldita miseria En que me arrojan los hombres que escaparan la riqueza No le cantamos al pobre, no, por pena de su pobreza Le cantamos porque lucha diariamente con firmeza Porque no hay cosa más noble que ser un pobre que trata Unido con otros pobres en liberar su vida esclavizada Uno más uno, dos Dos y dos son cuatro Si seguimos sumando No habrá quien nos quite el plato Uno más uno, dos Dos y dos son cuatro Si seguimos sumando No habrá quien nos quite el plato Uno más uno, dos Dos y dos son cuatro Si seguimos sumando No habrá quien nos quite el plato Uno más uno